La bichota está ready para ir de farra con las besties Puestas pa'l bellaqueo Hay toqueteo esta noche Y salgo con pa' la gata mía Puesta pa' la suciería cuando estoy así aprieto Es que mis amigas y el tequila me sacan la putería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear Pa' vacilar Pa' poner la nalga a twerkear Y el primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys Hoy un bajista no me han visto En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys Hoy con diamantes en el chitro Salimos del callejón Nos pilló la espalda con el cadenón En la cita ya se siente la presión Batería y reggaetón Pon, pon, pon Que mire pa' acá se va a mover como ciclón En la cita ya se va a mover como ciclón Y la cita ya se va a mover como ciclón Hoy un bajista no me han visto En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas sexys Hoy con diamantes en el chitro Ey, ahí llamo la bebecita que nos vamos de barra Parce, ahí llamo la bebe Zuki Pa' que nos pongamos bien chiquitas pues Tu mañana estará bonito, bonito, bonito Porque el ánimo fue un ratito, un ratito, un ratito Porque el año no se va a ver Baby ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hablen Que digan, comenten La verdad es dura Pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Mírate al espejo Que rica te ven Si estás soltera Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida Ni lo vemos Es tiempo de disfrutar Mami no estás bella No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido DJ Croyo está ready Para la sesión de esta noche De mi parte Sigo recordando Cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas Me dan con ir a buscarte Todo es tan rico Si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es No quiero vida si no es contigo, con, contigo, hey Dicen que es grave Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie No quiero vida si no es contigo, con, contigo, hey Y yo te quiero a ti, que es contigo, con, contigo, hey Y yo te quiero a ti, que es contigo, con, contigo, hey Ay, no quiero vida si no es No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, yo quiero estar contigo Contigo, con, contigo, ay No quiero vida si no Baby, que amor Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Y cuando nos emborrachemos Adelante, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Cuando la secamos y nos prendemos Y cuando nos emborrachemos Adelante, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, que amor Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Baby, que amor Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Te hago con alguien pero ya estoy free Te hago con alguien pero ya estoy free Te hago con alguien pero ya estoy free Si antes te hubieras conocido Te hago con alguien pero ya estoy free Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa De cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a escondérmelo todo Oye, estás andando con ella pero Después tal vez no ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Eh, eh Pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea y yo no me voy a quitar Tengo fe en que esos ojitos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no conecto Es buena que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Podría estar jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Ey, come on Seguramente estarías bailando hasta conmigo No, no, no No, no, no Giguita, 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 giguita Pequina, giguita,Brian idi la pequina No, no, no La elima, la elima De la cruisingo … Hey, te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo esconder Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Se iluminan las estrellas, las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Yo quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando esté de más Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo esconder Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Yo por ti Yo por ti Yo por ti Yo se di A mi te quiero mucho Eh mamá Pues Yo por ti Contigo Y Te pintoiedadesk De no pegue No الله No te pintoiedadesk No podes ni cocinar No hay conmigo No hay Half Yo te pienso No hay conmigo Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Qué weputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te de corona Hijo de putas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque toque moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque toque moja esta flow Hijo de putas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de culona Hijo de putas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de culona Dime que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Tú estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Guardando todas las fotos Me volví más Te extraño así Y aunque yo hago como si nada Baby qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, we puta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta En la tengo pulete contra mi sherry Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' a la baby Quieren party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, Carla De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Pereando duro Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te romca, no Tú pa' darme like en el liste eres veloz Pero se rumora por el que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó De aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tu pe Porque puede ser que con el culo No te tope Me siento dichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Roca Seriando Ya 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 Uh Ah Ah Eh Mm 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 Buenos noches a todos Eh Decidió hoy subir a A cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica, ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud Que le habrán hecho a esa bebé Que está revelado No le gustaba antes prender Y ahora sin miedo ¿Qué mamá? ¿Será que termino con él? Por hijo de puta, por infiel ¡Suscríbete al canal!